Correndo por los caminos de Ramones a terra Me encontré una morenita como una flor alcohóretta Corriendo por los caminos de Ramones a terra Me encontré una morenita como una flor alcohóretta Y esta mata rejete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Y esta mata rejete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Y ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Y esta mata rejete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Y esta mata rejete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a quedar Ahora si viene mi compañero el DJ en Excalibur Con toda su fuerza Regresamos 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 Regresamos